A ver, quiero hacer nada más aquí una puntualización. De que llegaron y las arcas estaban vacías, se han pasado un año siete meses. En un año siete meses se recaudan impuestos, en un año siete meses hay una programación. Si bien se tiene el pago de una deuda, esa deuda cuando la contrataron, por más inconsciencia que existiera, pues tenían un apartado para pagar. Cuando se reestructura resulta que ya no iba a haber problema, ¿no? Entonces sigue siendo válida esa, esa es mi pregunta, sigue siendo válida esa excusa después de un año siete meses. A lo mejor, pues los primeros seis meses, bueno, el primer año, pero hubo una reestructura inmediata. Debe haber habido una reingeniería administrativa, ¿no? Pero retomando este tema de los recursos, nosotros fuimos al Congreso de la Unión, donde la Federación de Sindicatos de Bachilleros hizo una solicitud de propuesta de proyecto laboral. De allá nos reermiten al INE, que es el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, para ver cómo poder accesar a esos recursos. Todo viene, y todo viene a englobar lo que viene a ser el servicio de propuesta docente, y lo que comentan los compañeros, ¿no? Bueno, ahí hace falta muy bien, muy bien, definir o tener un piso parejo de los lineamientos. Los lineamientos deben ser armonizados precisamente con el docente, o sea, con los sindicatos, para que sea parejo. Porque no puede ser posible que un día te aplique un lineamiento, sin haberte consultado, si estás de acuerdo, o mejoralo, o sea, es perfectible, ¿no? Para que después nos agarre la sorpresa. ¿Qué está pasando ahorita? Hablando con este tema de varios compañeros de bachilleros se evaluaron y salieron con la categoría de destacado. Entonces yo agarro y como les digo a mis compañeros, bueno, todos esos destacados vamos a hacer un gran expediente y los voy a llevar a todas las instancias correspondientes, desde el gobierno del estado hasta el gobierno federal, hablando a las instituciones, ¿no? Como es la Coordinación Nacional del Servicio por el Docente, para reclamar, ok, ya me obligaste a evaluarme, ya me capacité, ya estudié, ya me hasta estresé, ¿qué me vas a dar? O sea, ¿por qué? Porque salí destacado, porque con los resultados que tienes, es obvio que tienes derecho a ciertas cosas, ¿no? Por eso hay una disposición general del servicio por el docente. Entonces aquí el estado tendrá que hacer lo suyo. Desde el 2015 que empezó todo este proceso, el estado, y es lo que venimos peleando, que debe regularizar las plazas, porque nosotros concursamos por horas, horas base, y a su vez concursamos por plazas de jornada, cuando viene todo este proceso de la homologación. Plaza de jornada, 20 horas, mitad, media jornada, 30 horas, tres cuartos de jornada, hasta llegar a las 40 horas, que es la jornada completa. Eso debe de regularizar el estado, ¿para qué? Porque ese presupuesto realmente proviene de la federación. Entonces, hay otras horas en las cuales son provisionales, que vienes trabajando, y el estado te las paga con la menor categoría. No te la paga con la categoría que tú, por el esfuerzo de tantos años, fuiste logrando tiempo con tiempo, preparación con preparación, y te la pagan abajo. Esa es una de las quejas. Es una de las ventajas. Porque está bárbaro, eso está muy mal. No, espérame, y todavía no falta así. Y aquí el abogado nos puede ayudar en algo, porque, creo que Dios, si yo tengo unas horas trabajando 5, 6, 7, 10 años, pero no las tengo basificadas, entonces agarra el estado, no, no te corresponde, pero espérame, son provisionales, dice. Entonces, es ahí donde ves la injusticia en el aspecto laboral. Digo, si estoy, sí es cierto que hay que estar perfilado, en un campo disciplinar y todo lo demás, no, pero si estás cumpliendo con ello, bueno, ¿por qué no me das la oportunidad de ser propietario de esas horas? O sea, de concursar por esas horas. Es ahí donde viene todo, todo ese detalle, es algo así, un tema ilegal, que la verdad es el medio del asunto.